Música Amigos del mundo entero, soy el sargento López Martínez, esta vez estoy de civil, ando paseando en la República de El Salvador y precisamente en este momento estoy en mi casa, la primer casa militar que yo tuve. Este fue el cuartel donde llegué de soldado, ahora convertido en museo militar. Estoy aquí ya en las instalaciones adentro, sin embargo voy a hacer algunas muestras, lo que está a mi espalda, a mi espalda es el Papa Móvil, un vehículo modificado por la Fuerza Armada en su primera visita, el Papa Juan Pablo II. Voy a darme vuelta para poder hacer la toma. Aquí tiene, es un camión, es un camión blindado, con una cabina de vidrio, en donde iba a ser transportado el Papa desde el aeropuerto militar, de Hilo Pango, hasta donde iba a ser su presentación, en el centro de San Salvador. Este vehículo fue modificado por personas militares de la, en aquel entonces la maestranza de la Fuerza Armada. Esas eran las escaleras para subir, y adentro pues estaba la silla, ahí se alcanza a ver la silla, donde iba a ir sentado el Santo Papa. Aquí está como museo militar este vehículo. Además, tenemos personas que visitan este lugar, o no sé si trabajan aquí. Aquí, este bosquecito bonito existió desde cuando yo estaba aquí de soldado, 1978. El museo militar aquí también incluye una lancha rápida de la base naval, del comando naval, la cual está equipada con equipo electrónico, radar, y un sistema de navegación completamente más sofisticado en aquel tiempo. Ahora, ya ni por cerca, camarada. Equipado con dos motores, una lancha rápida con dos motores. Ahí pueden ver ustedes el radar. Ese es el radar para hacer recorridos de investigación en alta mar. Lleva su computadora, todavía conserva su computadora, el equipo de comunicaciones, y el timón y brújula de navegación. Este es un avión viejo, que nunca lo conocí. A saber, no sé ni cómo se llama. Y este es un helicóptero UH-1H. Este helicóptero es artillado, manipulado eléctricamente por los pilotos. Aquí no llevan artilleros. Este no ocupa a los soldados artilleros que van en la puerta, manipulando las ametralladoras. Este es un artefacto de guerra, que se llama rocket. Este avión es el roquetero. Esas boquetas que tiene allí, son siete agujeros donde disparaba las granadas. Son siete granadasos que avienta, eléctricamente manipulados desde la cabina de los pilotos. Y también se podía dirigir un poco, manipular la dirección de disparo. Tiene uno a cada lado. Esta es una ametralladora antiaérea, vieja, o ya no se usa. Esta tiene todos los mecanismos de disparo. Este es el asiento del operador. Este es el disparador. Este es el disparador. Uno pone el pie allí y dispara. Aquí dispara. Y se manipulan las manivelas de manipulación, que son estas. Y esta otra de aquí. Estas son para la deriva y para la elevación de los cañones. Esta es portada con un remolque para un jeep. Y las llantas se pueden bajar, se pueden voltear de la posición que tiene, para que quede sobre las llantas y poderla movilizar. Este es un avión C-47, generalmente utilizado para traslado de personal, para lanzamiento de paracaidistas o para abastecimiento aéreo. Este es otro helicóptero UH-1H. Le han quitado las ametralladoras, pero este sí es un UH. Creo que en este endubo Chepito Colocho. Está sellado, lo han dejado sellado para que no manipulen por dentro. Y este es un avión de combate ligero. Un avión rápido de combate, de reconocimiento. Y ahí tenemos los vehículos que siempre se han usado dentro de la Fuerza Armada. Este que está aquí, este camión feo, se conoce como reo. Son camiones doble transmisión, piñón de montaña, todoterreno. Tienen wincher, ahí solo se recupera. En caso de que se accidente en un barranco, él tiene la capacidad para recuperarse solo, trabando este gancho. Y tiene el cable de aproximadamente 90 pies de longitud o 120 pies de longitud para poder anclarlo y recuperarse él solo. Este es un vehículo Chevrolet viejísimo. Aquí están los otros reos. Y hay un vehículo civil que han puesto aquí, quizás fue el de algún comandante que quién sabe qué. Nada que ver. Este es un vehículo Ford F700. Fueron de los ya un poco más nuevos, después cambiando un poco de el estilo de los reos. Vinieron estos Fores que vinieron a dar golpes porque son más suaves, más rápidos, etc. Y esta es la famosa Jaivita. Esta es conocida como Jaivita. Es un vehículo Willys con motor Ford. Doble transmisión, todoterreno. Este es el tanque de combustible. Y este precisamente era ocupado como ambulancia. Tiene para montar una camilla ligeramente. Ok. Muy bien. Este corredor de aquí, comenzando por esta puerta que era la comandancia. Aquí era la comandancia donde estaba el señor comandante, vivía el señor comandante. Aquí hay algunos artefactos, unos murales antiquísimos. ¿Ven? Decoraciones, pistolas viejas que en el tiempo de saber de quién utilizar, algunas joyas arqueológicas recogidas a saber a dónde, pero que aquí están. Y lo mismo, lo mismo, algunas historietas de guerreros antiquísimos también de la historia que han puesto aquí en este salón. Aquí seguimos con el otro salón, con otro tipo de información, pergaminos que están aquí, cómo se escribían las cartas antes, el tipo de letra que se usaba y el tipo de cartas que se hacían, los rollos. Así era cómo se podía escribir en aquellos tiempos. y esto es lo que están las guerras, cómo se libraban las guerras, las batallas, la forma de las batallas de antes. Vean, están dando a conocer aquí uniformes, los guerreros, etc. Salimos y vamos a hacer el recorrido siempre por el corredor. Vamos a entrar a otras de las puertas que estén habilitadas aquí. Creo que tenemos aquí un salón donde están algunas armas que se usaron, los radios de comunicaciones que necesito buscarlos porque deben de estar. Correcto. Es el presidente Sánchez Fernández, miren. El presidente Sánchez Fernández, un hombre guerrero, aquí hay algunas fotografías. Este es un fusil M16, el cual fue utilizado por nuestro ejército. Aquí están algunos algunos gorros militares, quepis que se usaron en los tiempos antepasados, como uniformes también, boinas y todo como se ha venido usando. y esta metralladora fundida, es una .50, no sé si mi teniente lo vato la dejó. aquí hay otro tipo de fusiles, ¿verdad? Es de Suiza, vamos a comenzar con el de arriba, es una metralladora dice que fabricada en Bélgica, calibre 7.62 milímetros, el de abajo es una metralladora HK21 de fabricación alemana, el otro que sigue es una metralladora fabricada en Dinamarca de 8 milímetros, es un tipo de ametralladora ligera y es Mausen y este otro es un fusil ametrallador solo churro, no sé cómo se llama, este nunca lo vi, nunca, nunca lo vi, el Mausen sí, la HK21 sí, la otra sí lo usamos pero esos otros no, estas eran las que tenían los PNC, los policías cardamomo antes, esa metralladora de 9 milímetros, la que estaba antes, la que tenían ellos, este fusil es un fusil SV de los años 1924 y este otro es un G3 recortado, ese G3 recortado sí, lo manejé, lo usé y este es un uniforme número 4, este es el uniforme número 4, miren, actualmente está en uso, lo pueden ver, este es el papamóvil, una réplica de lo que es el papamóvil, ahí pueden ver ustedes cómo es por dentro del papamóvil, ¿verdad? y esta parte donde está la silueta lleva una silla ahí para ir sentado el santo papa. Fotografías del recuerdo, estandartes también del recuerdo, de batallones que ya no existen, sables de la escuela militar y este algo otras, aquí está el sombrero de mi coronel, de mi mayor asmitia Melara, lo recuerdan con mucho cariño mucha gente y también tenemos aquí el PRC-37 este es el vamos a hablar del otro lado este es el el PRC-37 el conocido por todos los transmisores este es un teléfono TA1 de campaña y este es un codificador DNB serie 2496 es un codificador de frecuencias estos son cañones que se usaron en el fusil sin retroceso que utilizó mi gran soldado Daniel Abarca tremendo noventero en la cuarta Bravo India ese lo 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 usó él este es un mortalito 60 milímetros con su placa todo empotrado y este es un 81 milímetro este es un 81 milímetro aquí tenemos un fusil M16 arriba el que está de en medio del recortado es otro M16 recortado y tenemos también la ametralladora M203 es un fusil o sea fusil M203 este esta parte de aquí este parte de aquí es el cañón de de 40 milímetros de como el lanzagranadas este es lanzagranada lo que tiene abajo es lanzagranada lo demás es un M16 sigo grabando estoy en la parte de afuera de la fachada vengo del interior esta es la fachada del museo militar lo que fue antes el centro de instrucción de transmisiones de la fuerza armada esta es la parte izquierda el segundo garitón es ese o sea el segundo garitón o no perdón el primer garitón es ese y luego está el segundo tercero y cuarto garitón así como van las uves del reloj estas unidades blindadas que están aquí de caballería son tanques con oruga tanques de oruga lentos para entrar en terrenos muy difíciles pero que pueden salir hay un esteje mortero era la guardia de prevención antes donde estaba el comandante el comandante guardia y donde está el otro morterito estaba el sargento de guardia buena esa terraza que está ahí arriba ahí subía el capitán de cuartel para pisar el pabellón o para arrearlo según el caso y hacer los honores correspondientes todos los días la guardia se formaba aquí enfrente para hacerle honores al pabellón a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde este es un un AML de caballería es un tanque de guerra pero es con llantas este es más rápido contiene su su plataforma arriba giratoria donde está el tanque para disparar en cualquier dirección equipado con una antena para las comunicaciones allá al fondo está el garitón número 4 y está tenemos los vehículos blindados también toda esta parte de aquí abajo donde hay galeras ahora está el batallón de guardia de honor aquí y esas son barracas donde ellos duermen antes cuando yo estuve aquí esa era la sala de visita muy bien aquí voy caminando por la salida esta es la salida del cuartel hacia allá a la calle tienen un mirador han hecho un mirador aquí porque quiero enseñarles algo espectacular este es un mirador y aquí han hecho la maqueta del salvador si ustedes pueden ver esa es la maqueta de el salvador miren que impresionante muy bonito miren muy bien vamos a comenzar a narrar algo vamos a comenzar desde la unión vamos a comenzar en la unión esta parte aquí todos los celestitos que ustedes ven es el mar el océano pacífico allá en la esquina es el Golfo de Fonseca con las islas que están a su alrededor y al fondo Nicaragua muy bien llegando al Golfo de Fonseca tenemos el primer cerro ahí grande territorio firme que es el volcán de Conchagua después tenemos ahí la unión y lo más relevante de todo las características que ustedes pueden ver montañas y todo eso de la parte allá que se mira con otro color un poco más amarillento es la parte fronteriza con Honduras de las puras pineras de la costa de perdón de la parte montañosa de Perquín y toda la parte de la frontera de arriba pegando con Honduras generalmente la parte la parte verdecita la parte verdecita es la que corresponde a El Salvador y la parte más amarillenta es la que corresponde a Honduras es el terreno que continúa con Honduras en la frontera pasa exactamente donde está lo verde más más encendido tenemos este cerro de aquí el volcán Chaparratique ese que se mira con tierra y lava todavía es el volcán Chaparratique de San Miguel ahí se puede apreciar a un lado San Miguel está con cuadritos con casitas hechas y la parte de Usulután también también tenemos Alegría la laguna de Alegría ahí en la parte más alta y tenemos la presa 15 de septiembre allá se alcanza a ver toda esa cuenquita que se mira que viene a dar al mar es el río Lempa es el río Lempa pasando por la presa 15 de septiembre que es la más cercana que está no se alcanza a ver ahí la 5 de noviembre ni mucho menos la del cerrón grande los lagos que tenemos aquí ahí se mira el lago de Ilopango que tenemos ahí muy interesante y como no allá se alcanza a ver la presa del cerrón grande la presa del cerrón grande la del guayabo no lo alcanzo a ver no se alcanza a ver porque queda en medio de la montaña allá más abajo tenemos el volcán de Izalco que tiene todavía lava en la parte que pega para el sur está la lava y ya está el lago de Coatepeque al otro lado excelente trabajo esa maqueta me parece bastante bonita un trabajo un trabajo muy muy dedicado de esa manera he terminado mi reporte para ustedes camaradas desde San Salvador el museo militar donde fue el centro de entrenamiento militar de la fuerza armada y todavía me acompaña mi hermanita que va a viajar a Costa Rica en unos en unas horas también mi sobrina que se anda dando gusto filmando ahora en este en este en este en este tour que hemos dado y nos vemos cuídense somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento